El alcalde de Jaldipan, Veracruz, Dr. Miguel Ángel Baena Viveros, recibió en este municipio a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, Indira de Jesús Rosales San Román, la mañana de este lunes en el domo de la unidad deportiva del Ex-Staz, donde la funcionaria dio a conocer los beneficios del programa Veracruz Comienza Contigo. El día de hoy estamos iniciando lo que es la incorporación de las familias al programa Veracruz Comienza Contigo. Como se hizo el anuncio oficial, desde el mes de diciembre estuvimos censando aquí en Jaldipan y en toda la zona sur y el día de hoy ya es una realidad. Estamos incorporando a casi 4 mil familias en Jaldipan al programa de Veracruz Comienza Contigo. Veracruz Comienza Contigo es un programa transversal, que por un lado tiene la acción del programa alimentario a través del DIF estatal, por otro lado tenemos la cobertura en servicios de salud a través del Seguro Popular, tenemos en materia de educación el sistema de becas y finalmente tenemos un programa de mejoramiento de vivienda. El objetivo final del censo es poder tener con un listado de personas real, que nosotros sepamos quiénes son las familias en Veracruz, que tienen una carencia y cuál es esa carencia, para poder a lo largo de la administración poder continuar aplicando mayores recursos. En el marco de este evento, la Secretaria de Desarrollo Social hizo la entrega por parte del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su esposa la Presidenta del DIF estatal Leticia Márquez, de una unidad móvil de traslado, equipada para pacientes con capacidades diferentes, además de entregar también alrededor de 15 sillas de ruedas. Nos sentimos hoy muy contentos, sin duda por el apoyo y respaldo del señor Gobernador. Hoy más de 4 mil familias se ven beneficiadas con este programa de Veracruz Comienza Contigo, un programa que va de la mano con la Secretaría de Cedesol. Ahí quiero agradecer todas las atenciones de nuestra secretaria, nuestra amiga Indira, que ha estado trabajando por los 212 municipios y por Jaltipan, muy en especial. Se hace la entrega de sillas de ruedas por parte de la Presidenta del DIF estatal, que trabaja en coordinación con el DIF municipal. La entrega de una unidad que está al alcance y al servicio de nuestros ciudadanos. Es una unidad que puede transportar a pacientes con sillas de ruedas o con alguna capacidad diferente y que bueno, seguiremos gestionando muy de la mano, tal y como lo comentaba la secretaria, en su mensaje, con esta tarjeta y con estos apoyos que se están dando, va a haber por ahí otras gestiones como pisos firmes, como techos, cuartos de omitorio y estaremos seguramente gestionando más acciones para el pueblo de Jaltipan. Para TBS Noticias, tvsureste.com